Britney Greener es uno de los nombres de moda en el deporte porque esta baloncestista norteamericana fue detenida hace ya algún tiempo en Rusia con 0,7 gramos de aceite de cannabis para el vapeo y recientemente tras el juicio la han condenado a 9 años de cárcel en Rusia por cierto que soy Jordi Gil, bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte tema complicado y tema que me habéis pedido que trate en el canal y lo que sucede es que a priori este tema de Britney Greener parece un tema muy simple pero es que no lo es, es que no es tan simple porque hay emociones, sentimientos, percepciones, opiniones diferentes para cada uno de nosotros obviamente yo pienso que nadie puede estar 9 años en la cárcel ni un mes por llevar 0,7 gramos de lo que sea me da igual la sustancia nadie puede estar en la cárcel por eso y nadie puede decidir sobre otras personas porque lleven una sustancia que nuestra tierra nos da siempre voy a defender que nadie puede juzgar este tipo de decisiones personales y si estamos hablando de una cantidad tan ridícula como 0,7 gramos de aceite de cannabis pues que os voy a decir esta es una opinión que yo la comparto pero no por Britney Greener sino para cualquier persona que esté en la cárcel de cualquier nacionalidad y que esté pudriéndose ahí en una celda asquerosa porque decidió tomar o vender una sustancia que otras personas consideran que es perverso el concepto, perversa, la sustancia perverso el concepto es mi opinión a mi me llama la atención e incluso me irrita y me indigna que sigamos pensando que hay gente que puede decidir por los demás no, es que esto se puede tomar no, es que esto no se puede tomar y usted quién es es que yo soy juez y usted es juez y qué no, es que yo soy doctor y pienso que pero no tenemos libertad no podemos decidir nosotros mismos si queremos tomar lo que sea mi opinión personal más allá de esto aquí claramente hay un conflicto geopolítico de intereses entre Rusia, Estados Unidos ya sabéis que estos dos gigantes chocan una y otra y otra vez y ahora con la guerra que hay entre Ucrania y Rusia Estados Unidos ejerciendo el papel de salvador de la galaxia como siempre como si viviésemos en una película de Hollywood pues Estados Unidos se está aprovechando de todo esto y hace lo que está haciendo metiendo ahí su patita en el tema de Rusia y de Europa vendiendo gas ahora se va a China y Taiwán que ya me diréis qué tiene que hacer Estados Unidos en Taiwán ¿por qué no se quedan en su casa? y se preocupan de las armas en los colegios y se preocupan del trato a los inmigrantes y se preocupan de todos sus problemas que son muchísimos de los guetos si Elvis Presley en no sé cuántos años hace ya de eso ya hablaba de los guetos en aquella canción de In The Gueto y sigue el mismo problema ¿por qué no se quedan en su casa y se quedan calladitos y dejan al resto del mundo con sus problemas que ya lo resolverán por las buenas o por las malas pero ya lo resolverán que no se metan en todos los fregados dicho esto como introducción vamos ya al tema de de la baloncestista porque Brindegriner nueve años de cárcel claro en Estados Unidos esta decisión del juez de la juez rusa ha llevado a las calles y a hablar incluso a Joe Biden que exige que la liberen y yo pienso pero Biden ¿tú quién te crees que eres para exigir nada a Rusia o a China después de lo que dices de sus países y cómo consideras que se les tiene que tratar a estos países? ¿pero tú quién te crees que eres? ¿y qué esperabas? si en Rusia yo desconozco las leyes rusas pero si en Rusia se puede condenar a cualquier persona a nueve años de cárcel por tráfico o posesión de drogas blandas o duras da igual si esto es posible en el momento en el que estamos ¿pero qué pensabas que iba a hacer la jueza de Rusia? ¿qué pensabas que la iba a dejar en libertad en este momento? ay porque es que es americana es norteamericana es de Estados Unidos ¿por qué? porque si además juega al básquet la vamos a dejar libre no, no, no funciona así la justicia debe ser igual para todos para todos para todos y bueno pues aunque duela porque molesta que una persona pueda estar en la cárcel si es que es por esto pues molesta que pueda estar en la cárcel tanto tiempo ni un día un día ya sería demasiado pero, pero si las leyes de este país son así pues también habría que preguntarle a Brinde Griner esta ¿por qué llevaba 0,7 gramos de aceite de cannabis para el vapeo? es que me olvidé pues no te olvides ¿de verdad te lo olvidaste? o pensabas que no pasaría nada porque era una sustancia light y una cantidad insignificante y porque eres jugadora de básquet y una estrella que no sabe ni Dios en qué equipo juegas básicamente o sea yo ni la había escuchado en mi vida y eso que la NBA veo 300.000 partidos cada temporada yo hasta Brinde Griner ni la había escuchado parece ser que es una estrella hay muchas aristas la ley nos guste o no os guste a mí habitualmente no me gusta ni la ley ni los que la imparten es decir los jueces la ley tiene que ser para todos y si dice esto pues dice esto y punto y ya está lo que no se puede ir es con exigencias como ha hecho yo Biden la tienen que poner en libertad inmediatamente pero por qué y toda la gente que tú en tu país tienes en las cárceles muriéndose de asco allá algunos con condenas absurdas injustificables otros con penas de muerte que generan dudas y hablas de la condena de otro país pero sinceramente que se creen que son pero que se creen que son y repito que yo a esta la brindegrina la dejaría en libertad desde ya y ni siquiera le habría puesto ningún problema para entrar esa sustancia al país solo faltaría un país Rusia en el que si el alcohol no es considerado droga pues quizás lo debería ser porque porque se debe como se debe agua en otros países así que bueno pues cada uno tiene su punto de vista y aquí lo podemos analizar pues desde el punto de vista legal desde el punto de vista de igualdad de género desde el punto de vista sociopolítico geopolítico de intereses económico aquí cualquier cualquier análisis podría intervenir obviamente Rusia con esta decisión está está mostrando su cara más dura a Estados Unidos porque además Rusia yo creo que sabe que que esta es una cuestión que en Estados Unidos tiene mucha popularidad y que y que y que hay un cierto debate etcétera 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 pero pero que aunque sea muy injusto lo que se está haciendo con Brindy Greener repito y lo he dicho en otros vídeos me cansa mucho esta esta superioridad absoluta en todos los aspectos de la vida que Estados Unidos demuestra a cada paso que da en los conflictos internacionales en todos tiene que estar Estados Unidos en todos se tiene que posicionar en todos tiene algún interés económico es decir en todas partes del mundo tiene que aparecer Estados Unidos con mayor implicación o con menor implicación pero siempre tiene que estar el otro día en Taiwán ya sabéis pero si estaba allá en Taiwán pero que haces en Taiwán que 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 es un conflicto pues que lo resuelvan ellos que no sois ni Marvel ni DC que os quedéis en Hollywood haciendo estas películas que no salvéis el mundo que el mundo el mundo no quiere ser salvado por Estados Unidos que 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 ya se arreglarán de manera justa o de manera injusta pero ya lo lograrán Estados Unidos dejadnos respirar quedaros en vuestra casa y si salís de vuestra casa haced lo que hacemos los demás viajar hacer fotos para Instagram o para lo que sea hacer vídeos pero pero dejad vuestras armas en casa y vuestros intereses dejadlos allá que estamos muchos ya muy cansados de vosotros muy cansados pero bueno que que este no es un vídeo en contra de Estados Unidos ya sabéis que 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 soy fan de absoluto de la NBA y de muchas y también de muchísimas cosas de la cultura norteamericana pero sí que es cierto que hay que poner un stop ya a ciertas cosas y que yo el primero en defender a esta baloncestista porque no es normal lo que se ha decidido en Rusia pero cuidado que podríamos analizar a todos y cada uno de los presos del mundo y no por ser más o menos popular tienes que tener ventajas hay muchos presos sufriendo muchos presos injustamente tratados y todos estos presos se merecen el mayor de nuestros respetos que yo creo que no reciben porque si eres muy popular eres famosete o tienes un prestigio o tienes mucho dinero tienes unas condiciones y seguramente estarás poquito tiempo en la cárcel pero si no estás en ese selecto grupo te vas a hundir en la mierda ¿estamos? pues nada más compañeros compañeras espero vuestros comentarios gracias disfruta chao 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 chao